Saludos y muy buenas a todos aquí Dai, bienvenidos a otra clase. Estamos aquí con Sergio. Muy buenas. Muy buenas Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, preséntate un poco, hablamos un poco de ti. Bueno, tengo 15 años y nada, estoy en el instituto y hará 3 o 4 meses que he jugado al Hearthstone y poco más. ¿3 o 4 meses solo? Sí. Estás ahora en rango 10, ¿no? Sí. Ah, no está mal, mira. Estás progresando bien. Bueno, se hace lo que se puede. Y bueno, con Sergio me ha enseñado un poco la colección antes de grabar el vídeo. He visto de qué cartas dispone y hemos crafteado un par de cartas. Y hemos podido hacer una baraja de Hunter bastante interesante, que aquí os la voy a enseñar. Contando con las cartas que tenía, pues hemos creado esta baraja. Y es una baraja de cazadora agro, típica, pero que resultan bastante efectivas este tipo de barajas. Quizás me gustaría, con un estilo un poco distinto, que tuviera los malabaristas de cuchillo, pero solo tenía uno y creo que para que funcione mejor tienen que haber los dos. Pero de todas formas esta es una versión que he contado ya, que no lleva los malabaristas, y he hecho unos pocos cambios para que vaya mejor. Así que yo creo que la baraja puede funcionar muy bien, Sergio. Y ¿qué te parece? La vamos a probar, ¿no? Vale. Vamos allá. Vamos a estar haciendo la clase alrededor de esta baraja. Sergio va a estar jugando y voy a estar de observador. Y como la otra, pues Sergio me va a ir diciendo qué jugadas quiere hacer él y las jugadas que haría yo. ¿Le voy dando? Dale, dale. Yo cuando entres en la partida, pues ya me pongo de observador. Vale. Contra un paladín. Ah, puede ser duro. Yo creo que de aquí me quedó todo menos el eructador, ¿no? Sí, la salida es buena. Yo tiraría el eructador y lo otro te lo quedas. A ver qué te sale. Un lanzagujas puede ser una salida estupenda. Bueno. ¿Con qué salimos? Con enterrador, ¿no? Muy bien. Enterrador. Dale, dale. Bájalo. Bájalo corriendo. Moneda y algo más. Una barista. Muy bien. Bueno, aquí el lanzagujas yo creo que... Aquí el lanzagujas es lo suyo, ¿no? Sí. Sí, porque lo otro, aunque este sea un 2-3, si tradeo me lo va a matar, así que... Exacto. Además, es turno 2 y juegas solo el nomoparia o algo así. Lanzagujas, ¿no? Sí. Lanzagujas... A la cabeza con el enterrador y le pego a él, ¿no? Sí. Le pegas con el lanzagujas al maravista. Ah, sí. Al maravista. Muy bien. Bueno, de momento todo va bien. Aquí es cuando se empiezan a torcer un poco las cosas. Va a poner un soldado, ¿no? Sí. También. Ok. ¿Qué es lo que vas a jugar este turno? Turno 3. Un enterrador acabo de robar. No robamos mal. Yo creo que estaría bien, quizá, enterrador a caparador, enterrador a la cabeza y le limpio el soldadito. Sí. Yo jugaría esto, justamente. La jugada buena. Lo que nos tiene que preocupar más contra Paladín siempre son las consagraciones de turno 4. Pero, bueno, tenemos que tener en cuenta que en el turno 1 ya ha gastado la moneda para jugar el malavarista, así que en turno 3 él no te puede jugar la consagración. Será el próximo turno lo que tendremos ya que vigilar un poquito más. Una lechosa. Bueno, podía pasar. No pasa nada. ¿Qué haces el turno? ¿Cómo lo hacemos? Podría bajar estos dos y chetar este, pero por miedo a la consagración creo que estaría bien bajar la trituradora. Limpio aquí con el enterrador. ¿Y estos dos a la cabeza? Sí, me parece la jugada buena. Por ahora no hay mucho secreto, pero bueno, ahora evidentemente si quiere tirar la consagración pues solo va a limpiar el acaparador de botín, no le va a salir rentable todavía. Bueno, aquí gnomo, trepadora y disparo, ¿no? Sí, esto es lo suyo. Pero bueno, ¿cómo ibas a limpiar el aldor, el pacificador? ¿Con el enterrador o con el acaparador y el triturador? Antes de jugar nada, lo suyo es primero limpiar más que nada por el atriturador, no sabes qué va a salir y el acaparador no sabemos lo que vamos a robar, que igual nos interesa más. Así que lo suyo primero es limpiar. Yo, bueno, limpiarlo con la trituradora y con el acaparador. A ver qué sale. Bueno. Vale, y el acaparador a ver qué robamos, igual es interesante. Un arco. No, a mí me parece mucho mejor jugar el gnomo y hacer dos puntos con el poder. Yo creo que es lo bueno. El enterrador y arrega de cinco es una bestia. Y bueno, a ver qué pasa. Primero de todo, siempre que hay que hacer... Mirar a ver si tenemos letal, ¿no? Miralo. A ver, cinco, seis. Sí. Pues perfecto. Tienes letal de bastantes formas, ¿no? Sí, a este sí. Todo para él. Y sí. Simplemente con el poder también teníamos letal. No sé, sobraos. Vale, pues bueno, la primera partida facililla, ¿no? Por ahora. Sí. No ha habido tampoco muchas decisiones. Lo que sí, acuérdate siempre antes de hacer una jugada. Eso. A limpiar con lo que ya hayas decidido que vas a intercambiar. Si puede ser que te cambie tu jugada de ese turno, hazlo antes. Para poder jugar mejor las cartas que tengas. Vale. Le doy otra, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a meterle la hora que tenemos. Vamos a estar jugando con cazador y puliendo un poco el juego. O sea, la segunda partida contra Jaina. ¿Cómo ves la mano? Aquí quizá lo que me quedaría normalmente yo creo que son estos dos y me quitaría el científico. Pero no sé. A mí me gusta quedarme la trepadora de salida porque es una carta buena. Es muy difícil de matar, digamos, ¿no? Que siempre quedan bichos en mesa. Exacto. Y yo quitaría todo menos la trepadora. Para ver si tocan cartas de coste 1 y podemos aprovechar mejor la mano. Vale. Pues sí, perfecto. Pues perfecto. Un enterrador. Las cartas de coste 1 son muy buenas en coste 1. En turno 1, digo. Entonces si las podemos coger de mano inicial es lo suyo. Tenemos buena continuación además. Sí, sí. Continuación perfecta. Todavía mejor ahora la continuación. Sí, votamos trepadora y limpia, ¿no? Sí. Pues a ver, en su turno que hace ha gastado la moneda ya. Perfecto. Ya no nos tenemos que preocupar de que tenga la moneda. Y una sombra en las ramas. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué opciones tenemos? Podría el acaparador o el compañero, yo creo. O sea, la trampa quizá, pero no creo que vaya a pegar aún con la sombra. ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que has dicho? Yo creo que el compañero animal y lo cuadramos bien, ¿no? Para el siguiente turno, acaparador y poder. Es mucho mejor jugar ahora el compañero para el siguiente turno, pues poder jugar combinaciones de coste dos. Vale. El acaparador o el poder, el acaparador o la trampa, o la trampa y el poder, lo que queramos. Y bueno, con lo que ha salido todo a la cabeza, ¿no? Sí. No hay mucha duda aquí. Es raro ver una de mago con sombras de las ramas. Una trepadora también te juega. Y bueno, ha roto ya el sigilo. Bueno, aquí... ¿Qué podemos hacer aquí? Quizá podríamos o bajar arco o acaparador y poder. Hay unas cuantas jugadas. A mí, la que me gusta más no es una que has dicho. Yo lo que haría es limpiar con la trepadora a la sombra de enacramas. Sí. Y luego jugar la trampa congelante y el acaparador. O la trampa congelante y el poder, que también es buena. La trampa congelante creo que es muy buena aquí porque si no te va a matar el jabalí con lo que tiene en mesa el próximo turno. Sí, con el pin, es verdad. Sí. Entonces yo creo que conservar el jabalí es prioritario aquí. Yo jugaría la trampa, seguro. Aunque luego no aprovechemos tanto con el arco, no pasa nada. Y... Acaparador, quizá. El acaparador me gusta porque no puede tener todavía un limpiador de mesa global. Es turno... Va a ser su turno cuarto. O sea, yo voy a jugar el acaparador y le pego con el tocino a la cabeza. Entonces, además, si la trepadora se le sube a la mano, es una carta mucho más inútil porque... Y le sale muy cara. Claro, de coste cuatro jugarla... Cada turno tiene miedo de si es la explosiva o si es la de serpientes, imagino. Pero es una jugada un poco extraña para él porque ahora tenemos turnos perfectos, ¿no? Podría bajar el arco y limpiarle la trituradora a ver qué sale. A mí el arco me gusta mucho jugarlo ahora porque tienes la trampa. Sí. Y el científico, además, que quizá no hace otro puntito. Sí. De todas formas, el arco yo lo juego seguro. El científico lo que vas a sacar con él va a ser la trampa de serpientes y te lo matan. Es lo que te queda en la baraja. Yo, está 19 vidas. Haría un pensamiento de hacerle daños con el poder. A mí me gusta bastante hacerle dos puntos de daño con el poder. Pero primero de todo, yo limpiaría la trituradora a ver qué es lo que sale. A ver. Y a ver si podemos relimpiar. Una eremita. Pues yo mataría la eremita, quizás. Sí. Sí, no es muy bueno para él ni para ti, pero bueno. Todo con toda la cabeza. Con la otra en la cabeza y dos puntitos del poder. Mejor no gastar cartas. Ahora hay bastante diferencia de cartas, pero de vidas también. Entonces, no pasa nada por arriesgar un poco. Bueno, ataca a Idol Belcher suyo. Yo limpiaría el Belcher. El tocino y una arañita. El tocino y una araña está bien. Y sacrificar el acaparador también está bien. Una trituradora. Podríamos trituradora y poder de héroe. Aquí, ahora que no tienes ya esbirros, quizás sí que prefiero trituradora y científico loco. Porque te estás quedando sin esbirros y a lo mejor es un poco mejor que jugar el poder. Para tener más control de mesa. Y el arco no pegó, ¿no? Yo no pegaría ahora, claro. Porque así te vas a sumar lo del arma. Él, si no decide pegar ya, lo va a pasar mal también. Porque está su araña que no hace nada. Sí, ha perdido un montón ahí. Por miedo a la trampa. Y ahora sí que va a pegar, ¿o no? No, te va a dar turno otra vez. Muy bien, estamos en el séptimo. Tenemos la etal. Muy bien, pues venga, a por él. Así me gusta. Pues sí, sí. También no ha supuesto ningún problema al final este mago. Que también era agro, pero le hemos pasado un poco la mano por la cara. Está saliendo bien, la verdad. Sí, sí. A ver, no siempre sale bien, ¿eh? Claro, siempre... Ya. No siempre se puede salir de enterrador. Ya nos gustaría. Pero cuando sale bien es bastante imparable la baraja de cazador. Contra valida. Bueno, de aquí quizás las agujas igual y tampoco. Por si podemos robar algo mejor de primeros turnos, algún esbirro o algo. Sí, yo lo quitaría todo y a ver si robamos esbirros buenos de primeros turnos. Un poquito de suerte. Esta mano sí que es buena otra vez, ¿eh? Sí. Perfecto. Pues ya sabes. Enterrador y damos turno. Y tenemos curva perfecta. Turno 1, turno 2 y turno 3. Valira por eso tiene la capacidad de frenarte. Si tiene la puñalada o historias por el estilo. Pero si no, va a comer mucho daño. A ver cómo se lo monta. Y también hace falta ver si es agro, si es mirada. ¿Qué es lo que es? No lo sabemos así de antemano. ¿Cuál ha sido el rango más bajo al que has llegado? Creo que no he bajado del 10. Bueno, pues a ver si conseguimos bajar del 10. Trepadora, ¿no? ¿Qué jugarías, trepadora o científico? Trepadora. A mí me gusta más la trepadora también. Y... Bueno, se va 28. Perfecto. Tenemos turno 3 también muy bueno con el compañero. Lo bueno de los cazadores es que también en estas barajas sueles tener muchos turnos 2. Que si puedes tener un turno 3, en el turno 4 puedes jugar dos cosas que te coste 2. O el poder en su defecto. A ver qué hace con el arma. A lo mejor no puede... Pegar a nada. Venga, turno. Aquí podría bajar el compañero o no muy científico y... Le metemos una buena hostia con el enterrado. A mí quizás me gusta más la del compañero. En turno 3 bajar compañero es muy bueno y si tienes esbierros todavía más. Y además las otras te las puedes guardar porque como son de costes más pequeñitos... Para cuadrar los en turnos posteriores va mejor, sí. Vale. El compañero es mejor en turno 3. El 4-2. El tocino, venga, perfecto. Pues baja 21 ya en turno 3. O sea, debería empezar a breguar por su vida. No, 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 no va a ni tener el enterrador, imagino. Debe tener el flurry, quizás. Si le pega la araña tiene el flurry. Pero se lo está pensando mucho. A lo mejor no lo tiene. Para el flurry también era mejor tirar el compañero animal. De todas formas ha salido el peor para el flurry que es el tocino que se muere también con el flurry. Pero los otros tienen resistencia 4 y son un poco más resilientes. Joder, está gastando toda la dinamita, ¿no? De reparación. Aquí lo ha hecho mal. Debería haber limpiado, creo yo, la araña. Igual tiene un abanico. Mira, Van Cleef. Bueno, tenemos silencio. Sí, pobre Van Cleef. Va a quedar silenciado. Bueno, y aquí quizás científico y limpio, ¿no? Sí, científico y limpiar está bien. Además tenemos el arco en la mano, así que ya nos conviene sacar los secretos en breve. Ya ha gastado muchísimas cartas de mano, ¿eh? Parece que es una miracle, así que es Low Zeb. Mola mucho guardárselo en mano para cuando juegue el subastador, pues poderlo jugar nosotros, ¿no? Yo creo que la jugada que más me gusta es jugar el arco. Arco y pego con científico quizás para subir el secreto. Ah, sí, esa es la mejor opción para sacar un secreto. Y aquí quizás poder más que este. Sí, yo no jugaría el gnomo, jugaría el poder y le pego con... Porque en todo caso en el próximo turno podemos hacerlo a Tepinomo. Lucepinomo, correcto. A ver qué es lo que pasa. Culebras no es tuyo. Está bien, porque si se pone el arma y te lo mata, van a salir culebras, que es lo que ha pasado. Además te va a aumentar uno la resistencia del arco. Perfecto. Ok, pues ¿cómo lo hacemos ahora? Pues quizás limpiar aquí con el arco. Limpiar con el arco el 3-3, ¿no? Eh, gnomo, acaparador y poder. Y toda la cabeza. Yo quizás jugaría el Lucep y el gnomo, para que no te tire un abanico de cuchillos o algo así molesto el próximo turno que te limpien las serpientes. Vale, es verdad. Es guay guardarlo para el subastador, pero tal y como está la partida es que lo tiene que jugar ya o se muere. Está muy baja vida. Y si lo juegas este turno, pues seguramente lo vas a poder matar. Y si lo juega en el próximo ya no vas a poder jugar nada más y lo vas a ganar igual. Se ha gastado una preparación, solo le queda una. Así que es muy difícil que le salga bien esto. Un Draco y no es la turno. Vale. ¿Cómo lo quieres hacer? Tenía la ETA de tu arma. Con CD, exacto. Ya se lo ha visto y... Perfecto. Gracias al silencio, para silenciar a Van Cleef, si no... A Van Cleef, si no... Teníamos todavía la opción de que con el... Con el... Ya te lo diré. Con el científico salir a la de hielo. Podría haber pasado. Sí, también. Pero, bueno, claro, no es recomendable intentarlo así. Mucho más complicado pasar. Que se la ha jugado. Se la ha jugado porque ha dicho, bueno, si no tiene nada, pues... A por él. Bueno, de aquí yo creo que lo hace Vicrin Alta afuera, ¿no? A ver que... Una... Sí, sí, lo hace Vicrin Alta afuera. Y todo otro súper bueno. La Vicrin Alta ha vuelto, pero... Ha vuelto la otra. Enterrador, saca él. Ay, salidas con enterrador siempre duelen porque... Seguro que el próximo turno juega algo para... Doparlo. Si jugamos ahora nuestro enterrador, se va a morir el próximo turno con el suyo. Sería quizá mejor moneda trepadora, ¿no? Mi moneda trepadora me gusta más, sí. Es una pena no poder jugar la salida buena, pero no tenemos otra opción. Tenemos el resultado de los perros, que igual nos puede venir bien si empiezo a tener muchos esbirros en mesa. Pues aquí... ¿Qué jugarías? Quizá científico para con la trampa poder pararle un poco la agresión que nos va a dar, pero... A mí me gusta más el acaparador que el científico. Con resistencia 1, quizás más adelante no sirve mucho y ahora sí. Podría ser que te jugara un... Un soltada a los perros este turno. Pero bueno, es que también te lo puede jugar si con el científico sale la de culebras y... Y poner tus culebras, puede jugar el suyo. A mí me gusta más el acaparador, quizás. ¿El acaparador, entonces, y...? Sí, porque también robaremos una carta y no lo puede ignorar. Y con esto a la cabeza, supongo, ¿no? Sí. Lo suyo, porque si sacamos ahora las serpientes... Y nos las va a matar el próximo turno. Vale. Vaya salida ha tenido el tío. Madre mía. Bueno, tenemos el soltada a los perros que igual nos va a salvar un poco... El percal. Soltada a los perros. Un momento, un momento. Puedes intercambiar también el acaparador con la 1 o 2 para que salga un perro más. Y a ver qué robamos también. Y a ver qué robamos, correcto. Segundo enterrador. Bueno. Pues venga, soltada a los perros, ¿no? Para frenarle. Y yo aquí mataría al enterrador. Me sobra un daño que quizá no me paría, ¿no? Sí, no me paría. Pero estaba muy jodida esta partida, ¿eh? Bueno, ahora recuperamos un poco la mesa. Sí, un doble enterrador y el científico puede estar bien. Sí, tenemos también la trituradora en manos que... Me gusta más quizás doble enterrador y científico. Es la manera, tal vez, de remontar la partida más clara. Porque cada turno se va a estar hinchando los enterradores. Vale, pues vamos allá. Y aquí... Limpio las arañas con las arañas, ¿no? Sí, sí, no le mates el científico. Que no queremos que saque trampas por ahora. Pero estos son de estas partidas que... Muy difícil de remontar, ¿eh? A ver qué nos juega turno 5. Un Belcher se haría jodido. Bueno, podría ser peor. Supongo que va a ir a la cabeza. No sé qué tendrá pensado. Vale. Ahora, el científico es lo último que hay que matar. Para si es una trampa de hielo o algo así. Bueno, también interesa. Pero si es una trampa de fuego nos destroza bastante. Yo creo que aquí hay enterrador por lechuza, ¿no? A ver, déjame pensar... Sí, 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 queremos limpiar mesa. O sea que... Sí, enterradora lechuza. Luego yo ahora bajaría la tejerret y la trituradora pilotada. No sé qué te parece. Pego a la cabeza y después limpio, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué trampa te ha salido? Pulebra. Unas culebrillas, muy bien. Bueno, queda un poco... A ver, haga suerte. Disparillo. A ocho. Esa... Esto es jodido porque no sabemos qué cojones es esa trampa. No tenemos ni idea. A ver con la TGR de la cabeza quizá, a ver si salta. Sí. Si salta y es la de hielo, pues bueno. Si salta y es la de fuego, estamos más jodidos todavía. Uf. La de fuego. Uf. Muy poquito... Estamos a muy poquita vida. Seis solo. Trituradora con trituradora. No te puede pegar si no te mata. Manabarista y él un perrico. Vamos a tener alta quizá, ¿no? Yo creo que hay que probar si con los cuchillos podemos matar al perro. Yo jugaría al científico y la trepadora. A ver si hay suerte. Venga. Con el primero sí. ¿Y con el segundo qué? Ah, no había hecho. Hay que limpiar el perro, ¿eh? Muy a nuestro pesar. Porque con un matar, si no, nos liquida. Bueno, tres turnos. Si tienes matar, creo que es imposible ganar la partida. Porque te lo puede tirar por tres puntos a la cabeza. No me pare. Pues el gnomo sí que nos va a finiquitar esto. Oh, qué cabrón. No nos podemos salvar. Nada, esta sí que... Es una explosiva de... Sí, sí, igualmente con el poder el próximo turno te puede matar. Bueno, es que su salida nos contrarrestó la nuestra. Sí, fue muy buena. Bueno, de aquí yo creo que... La trepadora nada más, quizás. Sí, me quedaría la trepadora y ya está. Todo lo otro fuera. Vale, ¿cómo empezamos? TG Red, ¿no? Sí. Vamos, turno. Este jode un poco. Podríamos la trepadora o moneda y compañero animal, pero como nos salga el 4-2... Sí, como nos salga el 4-2 estamos vendidos. Quizás me gusta más a mí jugar la trepadora. Luego también tenemos de turno cuarto si queremos de tercer turno jugar a la trituradora con la moneda. Nos la guardamos y daremos uso. Tengo que vigilar aquí en turno cuarto el magobomba explosivo ese. Que nos puede destrozar la partida. Hombre, si se dedica a limpiar con el poder es el mayor favor que nos puede hacer ahora. Un maestro de canes. Bueno. Quizás yo creo que aquí es prioritario limpiar el traganieves por el maestro. ¿Qué vas a jugar este turno? Sobre todo eso. Trituradora quizás, ¿no? O compañero y en el cinta podemos sacar Belfir. El compañero pueden salir dos que son buenos, ¿no? El jabalí y el 2-4. Y el 4-4 que provocar que entonces yo mataría al maestro de canes. ¿Intentamos compañero entonces? Intentamos compañero, a ver qué sale. 2-4, bien. Bien, pues es mejor que podía salir. Limpiamos con uno aquí y con los otros dos aquí, ¿no? Sí. Limpiamos mesa. Voy a limpiar primero con la tejerreda, a ver. Aunque no lo podríamos jugarse o lo que sea. Perfecto. Muy bien, pues ha salido bastante bien la historia. Un micro-máquina. Oh, qué cabrón. El cañón de llamas que nos rompe un poco. Bueno, tal y como está esto, no sé yo si jugaría a ver. Bueno, a Belcher le paramos bastante porque... Sí. Sí, moneda Belcher yo lo veo bien. Además, si decide no pegar con la micro-máquina, seguro que va a bajar cosas en su turno. Y podremos jugar un soltado a los perros más grandes. A ver, a ver qué es lo que decide hacer. También puede tener el Mago Bomba, que es de los jodidos. A no gola de acuerdo. A no gola de acuerdo. Vale. Pues aquí... Yo jugaría... Tal vez a Caparador y Científico. A ver, a ver, un momento. Es que no me mola que jugar el compañero porque nos lo puede limpiar demasiado fácil. A mí me gusta más a Caparador y Científico, como he dicho. Para intentar con cualquiera de los dos intercambiárselo por la micro-máquina. Lo más probable es que el Caparador te lo mate con el poder. Pero con el Científico quede vivo. O en su defecto salga una trampa de hielo y se lo podamos subir a la mano el próximo turno o cualquier cosa así. Y si no tendremos el soltar a los perros, que también se lo podemos matar. No ir a la cabeza y un Yeti. Vale. Pues a ver si tenemos suerte y sale la trampa de hielo. Aquí limpiamos con el Científico. Sí, sí, limpiamos Científico en la micro-máquina. Que a dos veces por culo. Una trampa de congelante perfecto. Yo juro en la crinalta. Sí. Rinalta, saco. No ir a la cabeza. Muy bien. Una ovejita. Dos ovejitas. Hostia. Madre mía. ¿Cómo lo hacemos esto? Con dos ovejas. Cabeza y poder de héroe, yo creo. Podríamos quizá bajar la trituradora, pero solo por el último aliento. El último aliento va a saltar de todas formas después de sus ovejas, ¿no? Así que puede quedar a vivo lo que haya. Con la crinalta a la cabeza yo pegaría seguro. No, no mataría ninguna oveja. Si queremos, también tenemos la opción de jugar el soltado a los perros ahora, con un perrito darle la cabeza, con la otra hacer explotar las ovejas, que no haya ningún destrozo más que ese, porque tendremos las dos hienas, y tendremos todavía cuatro cristales para jugar la trituradora viva cien por cien. Esa me gusta, ¿no? Yo creo que está bien. Si te gusta, adelante. Seguimos con buena presencia en mesa. Perfecto. Tampoco nos salga cartas, así que... Es un poco raro esta carta, jugarla en construido. Creo que no la había visto. Vale, ¿qué vas a jugar ahora este turno? ¿Cómo lo hacemos? Es a limpiar con la trituradora, ¿no? No sé si me termina de gustar esto. Esto no es un robot, así que tampoco nos tenemos que preocupar del mago bomba. A mí me gustaría aquí jugar el compañero animal, para ver qué es lo que sale. Si sale el de cada más uno, pues bien, porque limpiamos con la hiena, entonces. Y si no, jugamos el belcher y esperamos a que lo tenga que estampar. Vale. ¿Qué te parece? Bueno, el 4-4 me un poco está mal. A ver... A ver... Sí, ojo muy bien. ¿Con este provocar jugamos el belcher o...? Sí, es que con el provocar no sé si es... Podemos dar enterrador el gnomo y... Tal vez enterrador gnomo y un disparo a la cabeza, ¿no? Sí. Sí. Y los dos otros a la cabeza. Este tipo de barajas no suele llevar el fogonazo. Que es lo que nos jodería aquí un poco. De todas formas, si nos juega el fogonazo tenemos la trituradora todavía que va a salir algo. Pero no lo creo que lo lleve. Si lo lleva no va a poder jugar nada más y... Ah, nada ya. No lo lleva. Igual sí, pero no le ha tocado. Pero también el belcher en mano es una carta que nos salva mucho. ¿Qué hay que hacer? Podríamos bajar el lanzagujas a ver si le da el punto a la hiena o al gnomo y poderle limpiar la trituradora. Primero, de todo, que siempre digo que se hace... Ah, a ver si tenemos letal. Exacto. Sí. Pues no pierdes más y a por él, venga. Bueno, tenías que haber bajado primero el lanzagujas, perdí un daño ahí. Da igual, no. Si lo matas igual, está bien. Pues venga. Otro más, que cae. Esta vez ha sido un maguito. Hay bastantes de estas de mago. Pero yo creo que el peiling es... Al menos decente. Y creo que incluso favorable para nosotros. Contra úlcer. Otra vez. A ver qué es lo que... Qué es lo que nos sale ahora. Está mal ok. Nada, yo creo. Yo tampoco lo tiraría todo. Queremos salida rápida. Bueno, está mejor. ¿Con qué te gusta más salir? Con gnomos, yo creo, ¿no? Más agresivo. Sí, gnomos está bien. Hacemos un poquito más de daño. Si se quiere gastar la moneda para tener un soldadito está bien, pero si no... Podremos jugar la trepadora y matarle a su soldadito el próximo turno. A ver qué decide hacer. Moneda. Moneda y soldado. Bueno, ha empleado una moneda aquí. Estamos contentos. Trepadora y a la cabeza, ¿no? Sí. Se limpia. Sí, sí. Ok. Dos menos para él. Pues aquí quizá TGR de poder, ¿no? Sí. TGR de poder y... Y limpia. Sí. Hay que limpiar siempre que podamos... Sí, por si el intendente en el turno 5 o lo que sea, ¿no? O ni que sea una bendición de reyes, que nos puede tocar los cojones también en un momento dado. La preparación. Un raptor. Bueno. ¿Qué jugarías? Pues... Soltar a los perros no lo veo del todo mal. Yo tampoco, pero no me termina de gustar que no se cuadra bien el mana. Si jugásemos raptor y un disparo... Claro, nos podría limpiar luego en la mesa. Si tuviese una consagración nos la limpia seguro. Si yo creo que un soldado a los perros quizá es lo más seguro y lo que hay que hacer aquí. Yo jugaría al soldado a los perros. Además, si te juega algún provocar o algo, no tendríamos respuesta para el intendente. Ahora en el siguiente turno si baja algo podemos raptor arco o lo que sea. O el compañero animal incluso, si no baja nada. Nos pega a nosotros. Muy bien. Vale, pues ¿qué te gusta más de aquí? ¿Cómo lo harías? Yo creo que arco y limpiar a ver qué sale. Venga, dale. A ver. A ver si hay suerte y sale algo malo. Bueno. Yo jugaría al raptor. Y a la cabeza. Me intercambié el y si no limpiamos con el arco en el siguiente turno. Este es la vez, cada vez que se cura, ¿no? Se gana un personaje. Sí. Un puntaño no debe y gole de teoría. Vale. Una consagración, dolería. Ahí está. No lo he escuchado. Bueno. Pues ahora... Yo jugaría a la trituradora y el poder. Y le limpio, ¿no? Sí. Sí, limpiáselo. Para que no moleste más ya. Además, no sabemos cuándo vamos a robar la arma. Un eruptador. Joder, le sale todo bien, ¿eh? Vale, ¿qué hacemos este turno? Podríamos guárnosla con el compañero a ver si nos sale el 2-4 y podemos limpiárselo con la trituradora. Compañero y trituradora nos cuadra bien el mana. Sí, pero no me termina de molar, pero es que no tenemos mucha más opción, creo. Porque jugar un logo CP es muy pasivo y nos va a matar la trituradora, seguro. Si va a jugar ya el compañero, quizás. A ver qué sale. Mira, perfecto. Joder, qué suerte. Perfecto. Muy bien. Y... Y la trituradora, sí. Que hemos tenido suerte, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Además, nos ha salido uno bastante bueno, ¿no? Sí. La trituradora es una de las mejores comunes que han salido en Goblins contra Gnomos. Muy difícil quitarse la enzima, súper molesta. La verá plata, otra carta buenísima. Y un Aldor. Bueno. Grinalta... Quizás compañero y Loatev, ¿no? A mí me gusta más. Grinalta y disparo. Me gusta más que Grinalta y disparo. Yo jugaría lo 12 de compañero, sí. Además, con el compañero podemos tener la suerte de sacar otra vez el D-1. Que iría bien. Pues mira, sí. Bueno, pues... Yo... Limpio... Yo con la trituradora limpiaría, que si se muere no pasa tanto como el otro. Vale. Y ahora Loatev, vía la cabeza, ¿no? Sí. Además, ha jugado un pacificador a Aldoria. Es difícil que tenga al otro en mano. Y para jugar hechizos no va a poder hacer casi nada este turno. Se lo está pensando un montón. Ahora. Seguramente no había que pensar tanto, pero no lo voy a tener jodido. Voy a estar mirando cómo se lo puede montar. Silvanas. Silvanas. Qué dolor. A ver. Silvanas ha dolido, ¿eh? Silvanas. Uff, es que aquí... Silvanas. Que si juegas la Kling Alta, te puedes robar la Kling Alta si quieres. Es lo jodido de esto. Bueno. No. A lo mejor que tenga algún matabichos o algo. Silvanas. ¿Cómo lo podemos hacer? Difícil esta jugada. Yo le mataría al soldadito con el 1-2 para la trituradora. Limpiamos y el científico y a la cabeza. Yo limpiaría con la trituradora, con el otro al 3-2. Y sí que jugaría la Kling Alta, ¿eh? Me la jugaría, sí. Y el científico también, todo. No, ha jugado una consagración. Lo hacemos básicamente para esto. Sí, sí. Júgalo también. Vamos allá. Básicamente lo hacemos porque es menos probable que tenga la segunda consagración. Si tiene una consagración aquí, duele mucho. Pero bueno, está jodido. Las silvanas aquí nos han roto bastante. He tenido una muy buena jugada. ¡Oh! ¡Uah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué dolor, tío! Bueno, no tenemos más que ir a la cabeza, ¿eh? Yo iría... Todo a la cabeza. Todo a la cabeza, sí. Y el Ereo Ductador, ¿no? Sí, el Ereo Ductador también, claro. O a ser el Ectador, el... El poder del héroe y a la cabeza todo, tío. A ver si hay suerte en... Conseguimos arañar la victoria, pero... Lo veo jodido. A ver qué sale de la trituradora. Hostia, un Kiltuzad. Vaya troll. Le ha ido, además... Le ha ido genial, sí. Le ha ido increíble. Con las silvanas. Aunque si no nos limpia todo ahora o pone un tanto o algo... Sí, lo puede pasar mal, pero... Es que tiene seis cartas en mano o algo tendrá, digo yo. Reparación. Vale. ¿Qué más? ¿Algún provocar necesita? Ahí está. Joder. Qué cabrón lo tiene todo el tío. A ver qué es el biro que sale. Un plasta, además, le sale. Le ha salido todo genial, tío. Un matar, madre mía. Qué salvada. Toma, adiós. Qué suerte, por Dios. Bueno, él también ha tenido suerte durante toda la partida. Así que... Ha quedado compensado. Madre mía. Esto con Hunter puede pasar. Mala suerte. ¿Ves todo el cómodo y toda la historia que le ha salido? Para nada, pobre. Pero se lo montó bien con las silvanas y el que tú sabes. Joder. Ni que lo digas. Otra vez mi error. A ver si hay más suerte que en el anterior. Bueno, aquí... Quizá quedarse una trituradora no está mal. O quitamos las dos. Yo quitaría las dos. Es mucho mejor robarlas más adelante e intentar tener cosas de coste más bajo. Bueno, un arco. Un nómito. Vale. ¿Qué jugamos de primer turno? Enterrador, moneda y no mono. Sí. La jugada... Perfecta para cazador. Sí, porque a no ser que tenga un disparar Kahn o una marca del cazador. Y aún así si lo tiene, tiene que gastar carta. O sea que... Una tabuja es bueno. Esto sí que es bueno. Esto sí que le ha ido bien. Mucho mejor que la marca o que... Cualquier otra historia. Bueno, pues nada, a la cabeza el disparito. A ver y ya está. Pasamos turno. Muy bien. A ver que nos juega de tercero. Trepadora y tejerret. Tenía buena mano, ¿eh? No está nada mal. ¿Qué quieres hacer? Yo casi que me guardaría la lechuza. Sí, pues si vas a una grina alta o algo. Sí, además, si se muere la araña 1-2, tenemos resultado de los perros que nos va a beneficiar. No va a ser tan malo para nosotros. Así que yo... Tal vez aquí jugaría el arco. El arco y le limpio la trepadora. El arco y yo le pegaría de tres a la cabeza. Y tenemos ya para el próximo turno, si queremos limpiar la trepadora, podemos. El problema sería que tuviese un maestro de canes, pero de todas formas tienes un silencio y la otra cosa es que no lo suelen llevar ya los maestros de canes. Una trituradora. Una trituradora, muy bien. Y nos pega a nosotros. Pues aquí quiso limpiar la trituradora mejor que la trepadora, ¿no? O por el soltar a los perros, quizá. ¿Qué te gusta más a ti? ¿Qué es lo que harías? ¿La trituradora o la trepadora? Y importante también. Silenciando o sin silenciar. Pues la verdad es que me da miedo que después nos bajo una crinalta o algo y no podamos limpiarle los dos dos, pero... Si no, silenciamos la trepadora, limpiamos y el poder. Yo la trepadora no la silenciaría. En todo caso silenciaría la trituradora. ¿La trituradora, qué digo? La trituradora, sí. Silenciaría la trituradora. Y limpiar y poder, me parece bien. A ver, ¿qué es lo que nos hace? No. Creo que lo suyo es jugar nuestra trituradora. También podemos jugar el Losep. A elección nuestra, esto. El Losep también es buena solución. Si lo dejamos en el Losep, se va a tener que gastar un montón de cosas para limpiarlo. Sí, si lo quieres limpiar además está bien, porque el soltado a los perros nos va a dar los dos perritos al menos. Quizás el Losep es mejor carta ahora mismo. A mí me gusta un poco más Losep, sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, además así podemos padrar el mana en el siguiente turno con la trituradora. Oh, con lanzagujas, lechuza y poder también tenemos esa opción. Una gran alta. Una gran alta. Sí, lo va a limpiar, sí. Y ha pillado 5 puntos de daño. Uh, qué bien salió esto, ¿no? Pues aquí... Podríamos silenciar la crin alta, matar. ¿Cuántas vidas? Vamos, sí. Es que está abajo de vida. Pero el problema es la trampa que... Sí. Es probable que sea también una de hielo, que lo podamos hacer bien con el soltado a los perros. ¿Tú qué harías? Yo aquí creo que lo más seguro es silenciarle la crin alta y matar. En el siguiente turno ya quizás soltar a los perros. También. Es una buena acción. Vale, pues venga. Está bien lo que has dicho. Es la jugada quizás más complicada que hemos visto hasta ahora. Porque también, en un momento dado así, te podías ya plantear si quieres ir a la cabeza o no. Porque tienes un poco de ventaja de puntos de vida. Pasa que está justito. Porque también, como has dicho tú, hay la trampa ahí que no sabemos qué es lo que es. Un rinoceronte. Un poco troll. Vale, nos vamos a 16. Tenemos un poquito de vida más que él, pero bueno, un poquito solo. Yo jugaría... La trituradora y el lanzagujas. Y le pegaría a él a la cabeza a ver qué es lo que es. Si es una de fuego, se va a saltar ahora ya. El rinoceronte igual nos puede joder un poco. Pero... Creo que vamos a tener letal el próximo turno a ver qué es lo que pasa. Vale. Pégale a él a ver si salta o no salta esto. No salta. No. Pues la tejirred. Yo jugaría la tejirred. Para que te la mates si quieres. Y debe ser una de hielo, que con el soltado a los perros nos va a ir fenomenal. Hostia, la de choza ahí. Bien jugado. ¿Y qué más tiene en mano? Uy, se lo sube para curarlo. ¿Y te lo va a volver a bajar o te va a hacer el poder? ¿Un enterrador? Un enterrador. Y un jips. Te va a beneficiar más a ti que a él, creo. A ver. Vale. Puede ser... También puede ser la de... Puede ser la trampa la otra. La de culebra. La de culebra, es correcto. A ver. Si fuera la de culebras... Yo creo que atacaría con la... Con la tejerred al enterrador. Para ver si es la de hielo o si es la de culebras. Si te sube la tejerred tampoco habrás perdido tanto. Pero si fuera la de culebras, sí que no estamos jodidos. A ver cuál es de las dos. Culebras. Culebras, entonces perfecto. Ha salido fenomenal esto. Vale. Yo jugaría aquí el soltado a los perros. Vaya mierda de bestia te ha salido. Y ahora el compañero a ver... A ver si ganas o no ganas. Igual ganas ahora. Creo que de todas formas tenemos letal. Sí. Sí, sí. Gigi, bueno, tenías... Solo si era el 4-4 con provocar, que no era letal. Igualmente era una carta buenísima. Rango 9. Felicidades. Bueno. Pues bueno, hemos subido a rango 9 y esto me marca que ya llevamos una hora aquí de grabación. Sí, ya llevamos. Así que creo que es bueno dejarlo aquí. Creo que hemos perdido una, ¿no? Sí, perdimos una y que hemos ganado un montón. 5 o 6 quizás. Bueno, voy a aprovechar ahora a ver si sigues ganando con la racha de victorias. Y nada, ¿qué tal? ¿Te ha gustado la clase? ¿Te lo has pasado bien? Sí, genial, genial. Muchas gracias. A ti y a ti por estar aquí. Y felicidades por ganar el sorteo. Bueno. Fuisteis unos pocos los afortunados. Y alguien incluso ni me ha contestado. O sea que, imagínate. Bueno. Bueno, pues para ir cerrando, voy a decir que voy a intentar hacer una clase a la semana o cada dos semanas con suscriptores. Os voy a dejar un link en la descripción del vídeo para que veáis cómo participar. Y también anuncio que muchas personas me lo habéis pedido, el hacer clases personalizadas uno a uno, pero remuneradas. Voy a ofrecer el servicio porque hay mucha gente que me lo habéis pedido y evidentemente no os puedo atender a todos. Si alguien está dispuesto y quiere hacerlo, os voy a dejar mi dirección de correo. Lo tenéis también, lo podéis encontrar en el canal. Y me contactáis ahí y lo hablamos. Y nada, esto ha sido todo. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí, por venir. Buena a ti. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, adiós a todos. Chao, adiós.